Hola, me llamo Kevin. Tengo 19 años. Me gustan los videojuegos, como World of Warcraft y Final Fantasy. Me encanta la música metal y clásica, pero no me gusta el rap. Me divierte mucho leer, pero no me gusta salir. Los asesinatos me indignan. El futuro me da miedo, porque es desconocida. La ciencia me interesa. Me molesta mucho trabajar. Me indigna la televisión. Me gustan los japonés, animación y manga. Me interesan los arañas. Me encantan los ordenadores. Me gusta tocar la guitarra, porque es mi instrumento favorito. Me gusta el café, porque me recuerda a mi padre.